Este discurso era emitido por el comandante Fidel Castro en su representación como jefe de Estado de la República de Cuba en una visita oficial que tuvo a nuestro país el año 1993. Estas palabras fueron emitidas desde el palacio quemado, desde el antiguo palacio de gobierno. Este apoyo a una de las injusticias más grandes que se vive en la región, que es el no acceso soberano a las costas del Pacífico por parte de Bolivia. Para hablar de este tema nos vamos a trasladar en contacto telefónico hasta Cuba, justamente con el doctor Freddy Bautista Banegas, quien es vicepresidente de la Organización de Médicos Bolivianos en Cuba. Diferentes actividades en torno a conmemorar esto que decía el comandante Fidel Castro en el año 1993. Este apoyo a Bolivia en la causa marítima. Buenos días, doctor Bautista. Bueno, vamos a recuperar este contacto telefónico importante porque él es un boliviano representante además de muchos médicos, miles de médicos que han ido a especializarse, a estudiar hasta Cuba para justamente estudiar lo que es todo lo relacionado a la medicina. Recordemos que Cuba es uno de los países más avanzados en cuanto a tema de la medicina, pero sobre todo la medicina preventiva. Hace 25 años el comandante Fidel Castro Ruz emitía y escuchábamos las palabras de este líder social, líder histórico y revolucionario que daba el apoyo irrestricto a Bolivia en su causa marítima y decía que Cuba no dudaría un segundo en darle acceso soberano a las costas de su país. Vamos a hablar con el doctor Bautista que lo tenemos nuevamente en línea. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días, Diego Montaño. A usted y a toda la teleaudiencia boliviana. Un saludo desde la República de Cuba. Muy bien, doctor. Hablemos acerca de, escuchábamos las palabras del comandante Fidel Castro Ruz que fueron emitidas en un discurso en Palacio Quemado el año 1993, acá en la ciudad de La Paz. ¿Cómo se siente usted y cómo se sienten los bolivianos y cuál es el sentimiento del pueblo cubano que ustedes pueden percibir respecto a este tema marítimo trascendental para nosotros? Primeramente, como boliviano, me siento muy contento y muy feliz de que desde que hace tiempo se va luchando por esta causa marítima y que nuestro pueblo boliviano nunca ha dicho que no, sino que siempre está de cualquier manera luchando para que se pueda salir en un futuro al mar con soberanía. Pero además, al escuchar a nuestro comandante Fidel Castro, que lo menciona de una manera solidaria, de una manera fraterna, brindando su amistad de Cuba a Bolivia, y me llama mucho la atención ese parrafito que dice que si el pueblo cubano pudiera donar una parte de su territorio o una salida al mar, ellos lo harían. Y yo estoy seguro que sí, porque el pueblo cubano es muy solidario. Bueno, sin duda alguna, doctor, el presidente de Estado, Evo Morales, ha mencionado en reiteradas oportunidades esto, que usted destaca, la solidaridad del pueblo cubano, que con todas las limitaciones impuestas por un bloqueo injusto y unilateral por parte de Estados Unidos, siempre han sido, y la característica es la solidaridad, no solamente en estos temas, sino brindando, por ejemplo, personal médico y operaciones gratuitas en varios países del mundo, y uno de ellos, por supuesto, Bolivia. Sí, sí, realmente, sí. Esa muestra solidaridad es bastante, no solamente hacia Bolivia, sino que hacia los países del mundo, ¿no? Pero mira, Diego, te quiero comentar algo muy rápido y muy sencillo, que nosotros como médicos bolivianos en Cuba, el 8 de diciembre estaríamos realizando una gran actividad en la provincia de Pinal de Río, por la causa y la reivindicación marítima, por una salida de Bolivia al mar con soberanía, lo estaremos haciendo un acto simbólico a orillas del mar, en la zona de Guanacabibes, donde lo cual estarán participando todos los bolivianos en Cuba, el pueblo cubano, el gobierno cubano, el ICAP, que es el Instituto Cubano a meditar con los pueblos, y nos estará ayudando nuestra embajada boliviana en Cuba, porque el sentimiento del boliviano, esté donde esté, siempre va a ser por una salida al mar con soberanía. Bueno, doctor, entonces nos repite, el 8 de diciembre hay una actividad por la reivindicación marítima boliviana, vamos a estar nosotros y lo combinamos, por favor, lo invitamos, hacemos abierta la invitación para que podamos tener un contacto ese día, si es posible un contacto de repente con una videoconferencia, para poder nosotros reflejar qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que va a ocurrir el 8 de diciembre en las playas cubanas. Sí, será una gran movilización a nivel nacional, será un acto a nivel nacional en apoyo, en solidaridad, una vez más por el pueblo cubano, a nuestra reivindicación marítima. Nosotros estaremos muy pendientes y muy felices de que nosotros, los bolivianos desde Cuba, apoyara nuestra causa de todos los bolivianos. Doctor Freddy Bautista, muchas gracias por este contacto telefónico, un saludo hasta el pueblo hermano de Cuba, y bueno, nosotros estaremos atentos a lo que va a ocurrir el 8 de diciembre, justamente, preguntarle acerca de cómo han recibido, vamos a cambiar totalmente de tema y vamos a aprovechar para hablar acerca de lo que ha ocurrido respecto a los médicos cubanos en el Brasil, han decidido este gobierno retirar justamente a los médicos cubanos, esto debido a las declaraciones inoportunas del presidente electo de ese país, Jair Bolsonaro, ¿cuál es el sentimiento que se tiene de la población cubana y especialmente de los médicos respecto a este tema? La población cubana los está recibiendo, porque ya ha llegado el primer vuelo, los está recibiendo con las manos abiertas, los está recibiendo como unos héroes, los está recibiendo porque una vez más los médicos cubanos han demostrado la gran dignidad que tienen a nivel mundial, y nosotros aquí estamos siguiendo el claro ejemplo de ellos, porque sabemos que ellos están dispuestos a seguir trabajando donde los necesiten.